Música Hace los mil años, entre el río Guariana y el río Barraeca, llegó un grupo de romanos y de romanas y empezaron a construir emérita. Piedra, piedra, mármol a mármol, tesela, tesela. Construyeron casas, acueductos, puentes, este gran teatro. El río Ana y el río Barraeca abastecían a la ciudad entera, mantenían sus aguas claras para poder beber de ellas. Pero fueron pasando los años y fueron pasando los siglos. Y los nuevos habitantes de Mérita olvidaron cuidar a estos dos ríos. ¡Gracias! 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 a Diana y a Albuarrera. ¡No puedo verlo! ¡Pobre río, pobre río, Guadiana y Albuarrera! ¡Unámonos todos, unámonos todas! ¡Recojamos la basura de estos ríos! ¡Si no moriremos de sed por sus aguas contaminadas! ¡Gente joven de Mérita! ¡Gente joven de Mérita, cuidemos las aguas! ¡Vámonos a cuidar las aguas, a cuidar las aguas! ¡A cuidar las aguas, a cuidar las aguas! ¡No! ¡A cuidar las aguas, a cuidar las aguas! ¡Gente joven de Mérita, cuidar las aguas, a cuidar las aguas, a cuidar las aguas, a cuidar las aguas, a cuidar las aguas. ¡Gente joven de Mérita, cuidar las aguas, a cuidar las aguas, a cuidar las aguas, a cuidar las aguas.